Intentar ampliar la fundamentación de por qué es tan negativo, o sea, por qué es tan negativo un régimen de alquiler que permite el desalojo en poco tiempo, sin posibilidad de que el juez pueda lograr prórroga aún en casos de fuerza mayor, aún en casos de situaciones especiales, de por qué es tan negativo para el progreso social recortar los derechos laborales que en general se ejercen cuando son violentadas situaciones tales como el salario, la evasión de aportes y demás, que poco margen le queda a los trabajadores si la posibilidad de medidas para defenderse está subordinada al interés del empresario, o de por qué es tan importante defender la autonomía en la enseñanza, o ir en dirección de medidas que al contrario de lo que establece la LUC, logren controles más eficaces al lavado de activos y no alivian los controles, de por qué no debiéramos aceptar como Uruguay, como país, establecer la discrecionalidad, la facultad discrecional de que el Secretario de Inteligencia pueda ocultar información de temas aún vinculados a derechos humanos a la justicia, nos parece que es un diseño legal profundamente equivocado, de que nada tiene que ver con el interés nacional y el desarrollo del trabajo en la campaña, establecer el absurdo de que colonización pueda repartir tierras a familias que no trabajen ni vivan ahí, cuando hay 1.200 aspirantes a colonos que por año solicitan la tierra, pero para vivir y trabajar en la tierra, o sea, de aspectos de una norma que nos parece que es muy regresiva, muy regresiva para la inmensa mayoría de los uruguayos y que por suerte vamos a tener la posibilidad de definirla entre todos. Gracias. 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 Gracias.